Estas personas habrían ingresado al municipio de manera ilegal, así lo recalcó la directora del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, Lida Forero, quien además informó que las autoridades ya están adelantando las debidas indagaciones para determinar sanciones. Ningún establecimiento, en este caso restaurante, dentro del municipio de San Gil está autorizado para servir en las mesas. Eso hay que ser claro y los que lo están haciendo los estamos invitando a que respeten este proceso y cumplan con la norma y cuiden la salud de ellos, de sus empleados y de sus comensales. Tercero, quiero invitar a la persona que organizó este evento, entre comillas, para que dé la cara a la ciudadanía y establezca su responsabilidad en este caso. Es de mencionar que estos ciudadanos, aproximadamente 12, llegaron al municipio de Paseo, según dejaron evidencias. Se trataría de influenciadores de redes sociales con gran número de seguidores, pero que no actuaron con responsabilidad al venir de una zona endémica como Bogotá. Efectivamente, la Policía Nacional hizo una visita al establecimiento, a las cabañas en donde supuestamente estaban estas personas alojadas, precisamente por las evidencias que ellos subieron en sus redes sociales. No había nadie en estas cabañas en el momento en que llegó la Policía Nacional. Igualmente, pues, se hicieron las visitas a uno de los centros comerciales del municipio, al establecimiento, pues, para hacer lo correspondiente en el procedimiento que se debe realizar en estos casos, por violación a la norma y a los decretos nacionales, departamentales y municipales. ¿Establecieron algún tipo de sanción a estos establecimientos? Estamos en eso, porque no fueron encontrados en flagrancia, pero el procedimiento sigue y la inspección de policía hará lo correspondiente. Igualmente, uno de los empresarios sanjileños se vio afectado cuando estos ciudadanos subieron a sus redes sociales videos, donde manifestaban que estaban practicando deportes extremos. Nosotros no estamos prestando el servicio porque, de forma irresponsable, estos influencers o youtubers utilizaron unas imágenes ya antiguas, porque yo los atendí en septiembre del año pasado, estuvieron haciendo la actividad, y esas mismas imágenes las pusieron en los estados, haciendo creer que estaban haciendo la actividad. A pesar de la importancia que puede traer este tipo de visitas para proyectar la región turísticamente, es claro que en este momento no hay justificación para poner en riesgo la salud de una comunidad por el interés económico de algunos empresarios. Gracias. Gracias. Gracias.